Bueno, y ahora estamos con el vocalista Rafael Martínez, vocalista de Banda Capíbaro. ¿Qué tal, Gajal? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, amigos? Un gusto poder compartir aquí con todos los amigos y un gusto también a la hotelía de Telebuddins. Bueno, queremos conocer más sobre lo que es Banda Capíbaro. De verdad que es una banda que surgió este año lo que, o sea, usted ya está en ese tiempo, pero este año parece que todo el mundo lo conoció, ¿verdad? Porque hubo un tiempo que no había radio, discoteca, todos los eventos que no toquen el éxito de usted que es chiquitita, ¿verdad? Sí, digamos, es un grupo sorpresa para la gente, digamos, porque de repente surgió muchas actividades por el tema de chiquitita. Y a través de eso. ¿Y a quién se le ocurrió la idea de grabar ese tema? A mí, después sacamos, como dijo el director, por el camino. Que ahí nomás empezó. Mientras hacían una gira, grabaron un video para el estado, ¿verdad? No, 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 no daba tiempo para la playa que hay. Entonces, siempre le decía, vamos a sacar, vamos a sacar. Y después, en un momento a otro, por el camino, le mandaron un video que estaban practicando el tema chiquitita. Y de ahí surgió, fuimos a una escineteada, tocamos instrumental, y de ahí empezó a pedir la gente. Y decime, ¿por qué el tema chiquitita? ¿Vos tenés pareja, verdad? Sí. ¿Tenés pareja? ¿Estabas pensando en tu pareja? No, hay que buscar en todas las formas, de poder darle el gusto a la gente, de poder llenarle esa sensación que ellos nos dan a nosotros. Así que, es complicado, es algo inexplicable, pero siempre tratamos de darle el gusto a todo el público. Y decime, ¿tu pareja te acompaña en todos los shows? Sí, de vez en cuando. ¿Es cierto que las mujeres, los músicos, son muy celosas? No sé, pero el mío, por ejemplo, nos manejamos bastante bien. Claro, comprende todo lo que es ser un artista, lo que conlleva ser artista, me imagino. En alguno que otro sí. Bueno, ¿y alguna anécdota que nos quieras comentar? Ya con el grupo, porque me imagino que de todo tipo de escenarios que han pisado ya a lo largo de nuestro país, y la verdad, ya Gigi Colombitana se mandó a ver medio y la hablamos, porque ya pasamos muchas cosas. Hay cosas buenas, hay cosas malas, siempre tratamos de sobrellevar y dialogar por el camino para llevar el grupo adelante. Lo que va del 2023 fue, como había dicho, el boom de la banda Capivari, están totalmente yendo ya a lo que es el año 2023 y 2024 con los show, ¿verdad? Sí, sí, gracias a Dios ya estamos llenando la mayor parte del mes, digamos, del año 2024. Ya, perfecto. Bueno, te agradecemos por el tiempo y le deseamos una excelente estadía en nuestra ciudad. Muchísimas gracias y un gusto. ¡Gaete, tienda deportiva! Te aguarda con la mejor atención y los artículos deportivos de la mejor calidad. Indumentaria original, todo tipo de accesorios para un excelente rendimiento. Visita nuestro nuevo y renovado local en el centro mismo de la ciudad, detrás de la parada de Omnibus. Para más información, contactanos al 0972-543-510 o seguinos en las redes sociales como Gaete Tienda Deportiva. ¡Gaete, tienda deportiva! ¡Gaete, tienda deportiva! ¡Gaete, tienda deportiva! El verano ya está en marcha y el centro recreativo Millenium es el punto ideal para disfrutar con la familia. Abierto, todos los días, exuberante vegetación, quinchos, parrillas, canchas de volei y fútbol, playa artificial y mucho más. Los sábados y domingos con potente sonido, show de grupos, DJs y animadores, estacionamiento dentro del predio, máxima seguridad para asegurar tu diversión. Centro Recreativo Millenium, también disponibles para eventos sociales, fiesta de bodas, quince años, graduaciones y lo que quieras festejar con nosotros. Centro Recreativo Millenium, no solo es belleza, es pura naturaleza. Te esperamos en el kilómetro ciento trece a pocos metros del puente Pirapé. Informaciones y reservas al cero nueve ocho cinco cuatro seis seis siete ocho nueve y al cero nueve ocho cuatro veinticinco dieciséis setenta y cuatro. Mi nombre es Marcelino Sotelo y elegí la carrera de Ciencia de la Educación, uno por la flexibilidad del estudio y el otro por la calidad que brinda la institución. Obté por la carrera de Licenciatura de Ciencia de la Educación en esta institución. Por el primer motivo sería por la calidad, segundo sería por la flexibilidad que tiene la institución en cuanto al factor tiempo. Mi nombre es Santiago González, uno de los estudiantes de la institución. Elegí estudiar en este lugar porque me brinda una posibilidad para estudiar y a la vez trabajar. ¡Claro en mi vida, gracias a todos los estudiantes y a todos los estudiantes! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!